Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Mankeras, estamos aquí en la review del Platano PvP Pack versión definitiva Masi, ¿cómo que versión definitiva? ¿Qué tiene este pack de texturas que no tenga los demás? ¿Tiene más plátano? ¿Tiene más potasio? Pues no, resulta que en este vídeo tendréis para descargar nada más y nada menos que Tres texture packs completamente diferentes, ahora mismo tengo activado el Platano PvP Pack Default Edit Pero también tenemos el UHC Default Edit y por último y por sorpresa el Faithful Edit que es como el Platano Pack anterior Pero con un par de cambios que también he introducido en el Default Edit por así decirlo Todo esto con la ayuda del señor Felipe Fonseca, así que verdad, muchísimas gracias Felipe por ayudarme Y por ayudarme también a montarme este texture pack en menos de un día que eres un auténtico crack De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Así que bueno, hoy me encuentro aquí haciendo la review y publicando estos enlaces Porque no olvides de ir, llegamos a más de 5.000 likes y verdad Muchísimas gracias a todos y vamos a comenzar, como no, enseñando el primer pack Que es el Default Edit, ¿vale? De base este texture pack tiene, se ha puesto a llover, no sé por qué Vamos a quitar la lluvia ¿Dónde está la lluvia? Matar y leer y leer y leer, ahí está, le damos a clear El texture pack que he utilizado de base para hacer este Default Edit Es el Huawei Death Style Default Edit de 16x16, ¿vale? Igualmente, cualquier texture pack que sea nombrado en este vídeo Lo tendréis abajo en la descripción por si queréis buscarlo Y también para darle crédito a los creadores de todos los ítems que he usado en este texture pack ¿Vale? Es un Default Edit, más así ¿Por qué nos enseña los bloques? Pues bueno, porque algunos bloques tienen cambios significativos ¿Vale? Por ejemplo, mirad aquí la lana La lana es la del Minecraft normal Pero si os dais cuenta, tiene un poco más de color, ¿no? Es un poco más colorida Y es porque tiene más saturación Eso es lo que explicó Huawei cuando hizo una review de su texture pack Así que lo vuelvo a repetir yo Porque se nota que está muy, muy colorida En cambio, también tenemos aquí los troncos de madera Que si os dais cuenta, las esquinas están como bordeaditas Y no es un cuadrado perfecto Sino que tiene como en las esquinas cosas extrañas Ahí lo veis, ¿no? Luego aquí tendríamos la pestaña o la parte de los ores ¿Dónde tenemos? Pues tenemos el carbón, el hierro, el oro, el diamante, la piel azul, la esmeralda Y la redstone, como podéis ver El oro, el diamante y la redstone Pues se iluminan un poquito ahí Echar un ojo, mira, ahí va el diamante La redstone parpadea en plan ¡Wii wo, wii wo, wii wo, wii wo! Y está bastante, bastante bien Y vamos a mirar aquí lo que sería el low fire, ¿vale? El low fire es el del plátano pack Así, tal cual ¡Cuidado que me muero, que me muero! ¡Uff! Me he muerto Y bueno, ahora pasaríamos a enseñar lo que sería el ciclo de día y noche Ahora vamos a enseñar el cielo Tanto el cielo del día como el de la noche Han sido elegidos del flame pack Lo tenéis abajo en la descripción Y tiene un easter egg muy, muy suculento Aparte del super arcoides que tenemos ahí Ahí tenemos, si no lo habéis visto ya Al señor Goku De hecho, ayer nadie se dio cuenta En los comentarios del vídeo de High One Premium Que había un Goku en el cielo Pero la verdad que está bastante, bastante bien Me encanta tanto el día como la noche Lo tenéis en los tres packs, concretamente Así que vamos a enseñar ahora la noche Que está bastante, bastante bien De hecho, cuando anoche se habla Cuando está ya el atardecer Pues se pone todo un poco naranja Ya cuando se termina de ir El señor Sol sale de la luna Y se vuelve todo mucho, mucho más azul Con lo cual queda muy, muy guay Así que bueno, vamos a darle aquí de día Y vamos a enseñar ahora que sería La parte de las armaduras Que bueno, al ser un default edit Pues son las armaduras default Pero tiene un cambio significativo Ahora le vamos a enseñarla por aquí Mira, voy a ponerme aquí Ya que sea pues la armadura de oro Por ejemplo Soy Tokani XD Voy a quitarme aquí esto si puedo Eh... No funciona No funciona, vale Pues vamos a poner aquí Barra clear Ahí está No puedo porque lo he puesto con mayúscula Vale, muy bien Masi barra clear Y bueno, Masi ¿Qué tenemos aquí en las armaduras Que sea diferente al texture pack original de Minecraft? Pues tenemos las pecheras Las pecheras han sido cambiadas Todas desde la de cota de maya Desde las de cuero Veis que por ejemplo Tienen un icono diferente Mirad por ahí Que no tiene tanto cuellos Un poco más Eh... Plano Un poco más fino Por así decirlo Y esta de cuero por ejemplo Tiene como hombreras Y todo está Bastante, bastante guay Puesta pues se ve exactamente igual Que la de Minecraft default Pero oye Para mí Para mí están bastante bien Mi gusto Está con el Minecraft default Y ya que estamos aquí Voy a enseñar el cambio este Vale, que tenemos aquí Los lingotes de oro Tanto de... Bueno, tanto de oro Como de hierro Son diferentes, vale Son cogidos del Pierce Skyfall Pack Vale, también Tanto las pecheras Como los lingotes También el diamante El palitro Que lo tenemos por aquí Que también es del Pierce Skyfall Pack Pues están bastante, bastante chulis De hecho es que me encanta O sea, es que es un lingote Con mucho más cuadrado Mucho más forjado Y no sé Por cambiar un poquito ya Del texture pack original Pues estos son los cambios Que he hecho Vale, a ver Vamos a pasar ahora A enseñar un poquito así por encima Los bloques Pero bueno Hacer un default No tiene mucho misterio Ya sabéis que La mayoría de los bloques Están exactamente igual Que los de Minecraft original Ya sabéis que antes os nombré Que la lana tenía Una saturación diferente De hecho aquí se puede notar Muchísimo más Que el rojo está súper, súper vivo Y queda bastante bien Y también por ejemplo El amarillo también se nota muchísimo Ya sabéis que por ejemplo Si vais al mapa de Rainbow En Skyward Pues vais a verlo todo Muchísimo mejor Muchísimo más colorido Muchísimo más kawai Porque claro Se ve todo tan vivo Tan vivo Que te dan ganas de comerte Las islas de lana Entonces vale Esto aquí por encima Esto es una actualización Que han hecho en el mapa Porque como antes usé la 1.7 En el anterior video review Del Predator Pack versión 2 Pues esto lo ampliaron Para el de la 1.8 Donde vemos aquí Los beacons de colores Pero vale Más sí ¿Qué más cambios significativos tenemos? Bueno Aparte de los menús Que son del Huawei Death Style Default Pack Que ya lo enseñé antes Ya lo nombré al señor Huawei Pues también tenemos Un par de cambios significativos Aquí dentro Vale Ya veis que tanto el diamante Los lingotes El palitro Que son del Pierce Ya lo enseñé antes Pero si vamos a esta parte Veremos aquí que la redstone Por ejemplo Parpadea Está bastante bastante guay Luego aquí tenemos Por lo que sería El plátano normal El plátano dorado Y el plátano dorado De Notch Por así decirlo Que ahora ya no se llaman más sanos Ahora ya se llaman plátanos Y veis que la comida También es totalmente diferente Vale La comida La he pillado De un texture pack Llamado Mixture Pack By Beat Vale También lo tenéis abajo en la descripción Pero también He pillado cosas De otros texture pack Tanto la tarta Como la sopa De zeta Son del Pierce Skyfall Pack Mirad que la tarta Ahora parece más Una tarta de cumpleaños Porque tiene Diferentes colorines Y tal Está bastante bastante guay Y no se queda Como más gracioso Me mola un taco Así que bueno Esos serían los cambios principales En cuanto a la comida Veis que por ejemplo Aquí tenemos el cordero cocinado Tenemos el cordero crudo El estofado de conejo Está bastante guay El conejo es totalmente diferente Y yo que sé A ver Tampoco es que esté Súper súper guay Pero por ir cambiando un poco Para evitar la monotonía En el minecraft Pues cambiamos los ítems Para que sea todo Mucho más suki Entonces bueno Aquí tenemos la parte De la comida Luego las herramientas También son del Pierce Skyfall Pack Sobre todo Se destacan aquí Las herramientas Tanto de madera Como de piedra Que veis que tiene aquí Como una especie de lacito Como se hacen aquí Pues en el tema De lo medieval Y el tema de lo Cromañón O de lo Sí Lo de Muy antiguo Que veis que por ejemplo Pues está todo súper atado Porque está bastante bastante bien Y me ha gustado muchísimo Y ya en cambio Pues aquí tenemos Tanto el pico y esto Que sería más del pack De Huawei Que es un poco más azul Fijaros que El diamante no es tan claro Sino que es un poquito Más oscurito Se ha puesto a llover de nuevo Yo no sé qué pasa aquí Que en este mapa Solo llueve y llueve y llueve Y luego aquí tendríamos Las tijeras también Del Huawei Deathstein El mechero Que es del Pierce también Y ojo Porque ahora vengo a enseñar El tema de las espadas ¿Vale? Hubo un poco de polémica En el vídeo de ayer En el vídeo de Skyfall Porque la gente estaba diciendo Que no le molaban mucho Las espadas ¿Vale? Pero os voy a dar La razón por la cual Yo he puesto estas espadas Que son de otro pack diferente Llamado Mawish World ¿Vale? ¿Por qué más? ¿Y por qué has puesto Estas espadas que son tan grandes Y me molestan un poco Para pwepear? Pues bueno Yo tengo una cosa un poco Por así decirlo Psicológica ¿Vale? Con el tema de las espadas Y yo cuando estoy pelando así En 1v1 Contra a alguien Pues pienso que Si la espada es súper pequeña En plan aquí cortada Palomita Que parece más un cuchillo Pues pienso que eso no pega O sea a mí me gusta tener el espadón Me encantan los espadones Llamado Data Life Que hay una chica Que lleva un espadón así En plan súper épico Se llama Sandalfon Pues me encanta También en el LOL Garen Que tiene también un espadón demasiado Y no sé Me encanta jugar con espadas grandes Porque no sé Me mola muchísimo Y es por eso que busqué Pues unas espadas De este estilo Y vi estas y me enamoraron Por ejemplo La de oro tiene una decoración No me digáis que no Que está súper súper guapa Mirad que decoración tan épica La de Puyedra Pues un poco en plan medieval La de oro es en plan Pues caballero del honor Y la de diamante Que os digo Está súper currada O sea a mí me encanta Es en plan Sword Art Online No sé Me recuerda un poco A la espada de Sao Pero bueno Si no os gusta No pasa nada Podéis pillar el Paz de Asturas Y cambiarlas vosotros mismos Y os digo que No tenéis por qué usar El Paz de Asturas tal cual Si hay cosas que nos gustan Podéis cambiarlas vosotros Y bueno La verdad que está Bastante bastante guay Luego aquí tenemos El easter egg Que os enseñé En el vídeo de ayer Que ahora el empuje Se llama Pin Canario ¿Vale? Puede ser Pin Canario 1 Pin Canario 2 También podría haber cambiado Lo que sería El libro de retroceso O el arco de retroceso Pero no tiene sentido Porque el Pin Canario No la se venga Hasta luego Y lo tiras con el arco No el arco es retroceso No es Pin Canario Con lo cual Pues lo dejamos ahí Ya de resto Pues tendríamos aquí Lo que serían los materiales La pepita de oro Que también es de Huahui Tenemos aquí El cubo de agua Que chorrea El cubo de agua también Y la bolita slime También chorrea junto con la leche Que también viene del pack de Huahui Y bueno Esto sería todo lo destacable De este texture pack De Fall Edit Vale vamos a pasar ahora A enseñar lo que sería El UHC Que es exactamente igual Pero lo que cambia Como no Son las menas Los ores ¿Vale? Cambian Y ahora mismo lo que podemos obtener Es una mayor visibilidad En la mina Para obtener Esos materiales Más fácilmente ¿Por qué? Porque tienen los bordes De hecho me lo habéis dicho Cuando enseñé una captura El otro día por Twitter De Masi Sube un pack UHC Con los bordes ahí Redondeados En plan marcaditos Para que lo puedas encontrar Muy fácil en UHC Pues bueno Me lo hizo el señor Felipe Fonseca También no lo pillamos De ningún pack Sino que lo sacó así tal cual Estos no tienen brillo creo Porque le cambiamos La textura Para ponerle el borde Pero bueno Así destaca muchísimo Muchísimo más Así que este sería el cambio Que tiene lo que sería El UHC Edit Y por último Tendríamos el Faithful Edit Que es como el Platano Pack Anterior ¿Vale? Pero cambiando lo que serían Las espadas Los menús Y poquita cosa más ¿Vale? Ya veis que aquí por ejemplo Tenemos todo de 32 por 32 Como antes Las espadas Y el cielo y todo más Lo mantiene Así que bueno Platinito Es verdad Espero más muchísimo Esta review del Platano Pack Dejad un super like Tenéis los enlaces de descarga Y también tenéis Los enlaces de cualquier Textual pack Que ha sido usado En este vídeo Muchísimas gracias Señor Felipe Fonseca Por ayudarme a montarlo Y os dejo con un pack De duelos Uno versus uno Disfrutad Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Woohoo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.